En noticias recientes en diálogo digital, la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras será el nuevo hogar del máximo galardón del Festival de Publicación Cúspide en la categoría universitaria. El pasado 2 de mayo, cuatro estudiantes de bachillerato en publicidad y relaciones públicas de Recinto Río Piedras se alzaron con el gran cúspide de oro en la 33ª edición del Festival de la Asociación de Agencias Publicitarias de Puerto Rico. Los universitarios desarrollaron un anuncio impreso para crear conciencia en el público sobre la importancia de proveer vacunas para enfermedades prevenibles a niños en países subdesarrollados. Para conocer quiénes son estos estudiantes y otros detalles sobre esta premiación, pueden acceder al artículo publicado en nuestro portal cibernético. ¿Se han preguntado alguna vez dónde están los mercados agrícolas en Puerto Rico? Según la nutricionista Alisa Díaz, comprar productos locales no tan solo puede llegar a ser un alivio económico para el consumidor, sino que también puede llegar a ser más un objetivo. Por tal razón, ya le hubiese dio la tarea de crear una guía que muestra la ubicación de los principales mercados agrícolas alrededor de toda la isla. Desde el mercado agrícola natural en el viejo San Juan hasta la plaza del mercado Mayagüez, proveemos esta lista para el beneficio y disfrute de nuestros lectores. La actriz boricua Aris Magías se abre paso en el cine internacional. En una conversación con Diálogo, la joven artista nos relató sobre su preparación actoral en la Universidad de Puerto Rico, su transición del teatro a la pantalla grande y su disrupción en el mercado cinematográfico estadounidense. Entre los trabajos más recientes, la actriz nos describe su participación en Doviso, proyecto cinematográfico bajo la dirección de Julio Quintana, próximo a presentarse en el circuito de festivales internacionales de cine desde agosto. La UPR celebra sus graduaciones. Cada uno de los 11 recintos del Sistema de la Universidad de Puerto Rico estará celebrando sus actos de graduación este próximo mes de junio. ¿Aún desconoces cuándo y dónde se van a estar llevando a cabo sus actos? No te preocupes. Entrando en el enlace que aparece en la pantalla puedes obtener esta información. Para estas y otras informaciones, no olviden entrar a nuestro portal cibernético www.dialogdigital.com y seguirnos en nuestras plataformas sociales en Twitter y Facebook. Aquí en YouTube pueden oprimir el botón de suscripción para que se mantengan al día con todas las notas que publicamos semanalmente. Remueve el primer mercado para Diálogo de Están. ¡Gracias!